También quiero referirme a la candidata de Morena, quien compartió una de sus videoquejas y que en vez de salir a dar propuestas, salió a ofender y acusar. Pero por fin conocimos su verdadero rostro y valdría la pena preguntarle, ¿a quién le tendríamos que hacer caso? ¿A la dulce mujer que abraza gatitos? ¿O a la que insulta al presidente y a sus adversarios? ¿A la que aprendió a llorar en frente de las cámaras o la que se presenta con modestia? Los mexiquenses estamos hartos de confrontaciones. Queremos a alguien con capacidad que resuelva los problemas y no que los haga más grandes o que busque pretextos culpando a todos los demás. Necesitamos quien defienda los programas sociales, no quien quiera quitarlos. Hago un llamado a Delfina, a la candidata de Morena, a que deje las descalificaciones y que por un día se ponga a hacer propuestas para los mexiquenses. La invito a hablar de lo que queremos, de lo que haremos y de cómo lo haremos. Nosotros seguiremos haciendo campaña como lo planteamos. En el PRI seguiremos escuchando a la gente, ofreciéndole soluciones. Con un Alfredo del Mazo cercano, que escucha. Un candidato que ha demostrado tener capacidad, experiencia para gobernar, pero sobre todo traer prosperidad a las familias mexiquenses. Muchas gracias. Presidente Peña, da pena su intervención en nuestro Estado. Da pena que solo tres meses antes de la elección se acuerden de nosotros los mexiquenses. Cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando los asaltos suben en el transporte público día con día, cuando uno de cada dos mexiquenses viven en pobreza. Da pena que usted y su camarilla solo se acuerden de nosotros en épocas de elecciones. Y amigos, ¿saben por qué? Solo para que Peña y su banda puedan seguir en el poder. Ya da pena, señor Peña. Ya basta. Respeten a los ciudadanos. Controle a Zulacayo Anaya, que habla sobre los secuestros en Texcoco. Que, por cierto, esos índices bajaron cuando yo goberné. Desgraciadamente, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto son los campeones de la inseguridad. México, lamentable y tristemente, es uno de los países donde hay más secuestros en el mundo. Señor Peña, también le exijo que aclare las cuentas de más de mil millones de pesos que su gobierno le dio a Vázquez Mota. Es hora de hacer cuentas antes de la elección. De lo contrario, todo estará bajo sospecha. Llegó la hora para que podamos cambiar. De que en verdad se pueda transformar nuestro Estado. Y recuerden, la esperanza...